Señorías, ¿cuánto se está hablando de la separación de poderes en estas semanas? El político con el judicial, el judicial con el legislativo y el legislativo con el ejecutivo. ¿Cuánto tendríamos todos que aprender de la separación de poderes, señorías de la oposición? ¿Cuánto tendríamos que aprender todos de la separación de poderes y del respeto que todos deberíamos de tenerle? Señor López, ¿habla de que el consejero ha hablado de que se han realizado consultas? Sí, y el Grupo Parlamentario ha estado ahí. Y yo no he escuchado al señor consejero decir que los técnicos han hecho las leyes. Las leyes las hacen los diputados, las proposiciones de ley. Desde luego, no tengo ningún reparo en reconocer que consultamos con técnicos y consultamos con nuestro Gobierno y con nuestros compañeros a la hora de hacer las leyes. Faltaría más, faltaría más. Señora García Retegui, la llamo al orden. Por favor, guarde silencio. ¿Faltaría más que consultáramos aquello que vamos a proponer y que deben de regir los destinos de la región de Murcia? ¿No sería una irresponsabilidad? Habla el señor López de Consejo Jurídico, Consejo Económico Social y todos los consejos que usted quiera. Tantos consejos y tantos ayuntamientos, como las proposiciones de ley de vivienda, de estatuto de autonomía y de transparencia que ustedes van a presentar en esta Cámara, ¿dónde lo han consultado ustedes? ¿Con quién? Señor López, ¿con quién? Nosotros sí. Nuestras proposiciones de ley tienen que pasar por todos los organismos. Las suyas no, señor López. Las suyas no. Proposiciones. Proposiciones. Señora Retegui, usted, que es una estudiosa del reglamento y el agaliz de la separación de poderes, debería saber lo que es una proposición de ley y un proyecto de ley. Si no lo sabe, se lo vuelvo a explicar, pero no en esta intervención, que me queda poco tiempo. Miren, han hablado también del puerto del Gorguel. Me alegro, señor López. Coincidimos. Se habrá dado cuenta que hay veces hasta en las que coincidimos. La ubicación quizás es lo menos importante. Ahora, que el proyecto es estratégico y necesario para esta región de Murcia, sí. Cuanto antes, mejor. La ubicación, si es en el Gorguel, perfecto. El consejero ha dicho que en el Gorguel sí, en el Gorguel no. Eso es lo importante, señor López. Lo importante es que se haga el proyecto. Lo importante es que busquemos la ubicación óptima y realizable para que se pueda llevar a cabo. Y en eso coincidimos. Y, por tanto, como coincidimos, valga el impulso que le realiza el Poder Legislativo al Ejecutivo para que el puerto del Gorguel sea una realidad cuanto antes. Hablan también de la construcción. Sí, sí han demonizado el sector de la construcción. Y no, no me ha oído esta tarde, señor López, cuando hablábamos del proyecto, de la proposición de ley del suelo que hemos presentado. Hablamos, y lo repito, para que a usted le quede claro, equilibrio, desarrollo sostenible óptimo, sector de la construcción. ¿Por qué? Porque hay una amplia mayoría de la población desempleada en nuestra región, que proviene del sector de la construcción. Y no ha fallado la región de Murcia y el Grupo Parlamentario Popular o el Gobierno del Partido Popular a la hora de que esos jóvenes se abocaran al trabajo fácil de la construcción. ¿O es que acaso el problema del desempleo es único y exclusivo de la región de Murcia? ¿O es que no hay desempleo en todo el país? ¿O es que cuando se genera el desempleo, y usted lo obvia, con qué Gobierno se generan las altas tasas de desempleo? ¿Quién está gobernando a nivel nacional? Eso lo obviamos, eso lo omitimos. Ahora está bajando, ahora estamos creciendo económicamente. Hace tres años no, hace tres años no. Y eso no lo digo yo, lo dicen los números. Y los números no lo cuestione usted tampoco, hombre. No lo cuestione usted tampoco. Y, señorías, respecto al aeropuerto y la alta velocidad, hombre, pues yo lamento que ustedes sigan ofuscados. ¿Cuánto mejor nos iría si fuésemos todos de la mano? Porque son proyectos importantes, son proyectos estratégicos. La alta velocidad es un proyecto esencial. Yo creo que es más interesante trabajar conjuntamente con el Gobierno de la región de Murcia que no con la plataforma, que dicho sea de paso, también tiene intereses políticos. Porque alguno de los miembros de la plataforma resulta que ahora al final acaba en formaciones políticas concurriendo a las elecciones. ¿Cuánto hubiéramos ganado? ¿Cuánto hubiéramos adelantado si esos que ahora concurren lo hubieran dicho hace mucho tiempo? Porque ya nos habrían sacado de duda y hubieran sacado a muchos ciudadanos que ahora resulta que se llevan, pues, el desengaño. El desengaño de saber que aquellos que decían que les representaban desinteresadamente, pues, tenían un trasfondo político detrás. Y que, además, se callan… Sí, señor Navarro, sí, usted ya sé. Pero usted será también otro de los que, cuando esté llegando el AVE, tendrá que hacerse a un lado y guardar la pancarta y esconderla. Ese es su problema, que al final dejarán de hablar del AVE y no pedirán perdón por aquello… Señor Martínez, le ruego concluya. Termino ya, señor presidente. Y, como les decía, señorías, y termino ya. Señor consejero, desde luego tiene usted todo nuestro apoyo. Seguiremos participando, igual que lo hemos hecho hasta la fecha, de las reuniones que sean necesarias, si esas reuniones, si esos trabajos conjuntos contribuyen a la mejora de la legislación, al impulso económico y al crecimiento de la región de Murcia. Y, desde luego, siempre, siempre, siempre preferiremos el rock and roll a la marcha fúnebre de la oposición. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Señor consejero, tiene un turno final. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente.